¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy su amigo MeshCraft en un nuevo video sobre Minecraft. Bueno chicos, pues este es el segundo capítulo de la serie Batman-Man Aventureando, espero que les guste. Bueno pues, pues yo si he querido, voy a querer ir a esa isla, se me hace muy interesante, pero vamos a ver que tenemos aquí, vamos a ver 7 de carbón, perfecto. Vamos acá abajo, porque quiero, quiero, quiero terminar de arreglar aquí, porque creo que va a ser mi casa, sí, aquí va a ser mi casa. Bueno, y necesito piedra pues para poder ir allá, vamos a recolectarla, ok. Vale, tenemos 32, vamos a quitar esto. Vale, vale, ya tenemos 45, voy a quitar esto, 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 y esto, 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 vale. Vale, aquí voy a taparle con, ok. Vale, así está bien, voy a poner, está, aquí. Entonces vamos a tapar esto. Vale, vamos a tapar esto, 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 esto. Tiene que quedar todo perfecto, vale, creo que, así, así está bien. Ah, comida, comida. Ok. Así, esto va bien. Ok. Esto, esto, aquí. Vale, yo creo que está quedando bien. Bueno, pero pues. Ok, vamos a taparle aquí. ¡Y! Ok. Va quedando bien. Vale, subimos. Y... Ok, vamos a tapar este, este. Y este. Y bien. Ok. Vale, perfecto. Y... Vamos. Vale, así. Y esto lo quitamos. Así va. Perfecto. Sí va quedando bien. Ok. Vale, aquí ya tengo. Deja junto los demás stacks. Para ir. Vale. Vale. Ah, mierda. Aquí. Vale. Vale. Ok. Ok, ok. Vale, 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 vale. Ya tenemos todo esto. Vale, con esto es suficiente para ir. Vamos. Subimos. Subimos. Subimos, subimos. Ah, ya se me va a terminar. A ver. Qué rápido. ¡Yahú! Ya está. Ya estará. Sí, vamos a quitarla. Perfecto. Creo que... Creo que... Así está bien. Es así. Un mob. Por aquí. Vale, no hay nada. Vamos a... A ver. Esto lo dejamos aquí. Vamos a comernos una. Vale. Vale, sí está bien. Así que voy a tratar de plantar más. Esto. 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 Y esto. Vale. Así que... Sí está quedando bien. Ok. Entonces ponemos... Este aquí. Así. Perfecto. Y ponemos... Ponemos la asada. Y vamos a plantar... Estas. Así. Vale. Perfecto. Perfecto. Tenemos... Estas. Y estas aquí. Vale. Así. Y así. Así. Vale. Así. Por lo menos que se vea bonito. Perfecto. Ok. Entonces esto. Y tiene que quedar bien. Así. Así que poniendo... Este así. Este así. Vale. Así. Vale. Perfecto. Y... Ponemos... Esto aquí vamos a ir dando nuestras cosas. Antes que nada me quiero crear... Una... Hacha. Vale. Y esto... Me lo llevo. Vale. Vamos. Ahí está otra. Perfecto. Sí que mola. Vale. Esto vamos a dejarlo a por aquí. El horno. Aquí. Y la mesa de crafteo. Aquí. Vale. Va quedando súper. Perfecto. Oh. El cofre. Que no me lo traje. Vamos a subir. Subimos. 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 Esto sí que mola. Vale. Trato de quitar ese árbol de una vez. Ok. Quitamos todo esto. A ver si nos da algún arbolito. Vale. Va que rápido. Vale. Se quita. Quita, 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 quita. Nada. Creo que no me dio nada. Pero aquí tengo un retoño. Perfecto. Vale. Ah, no se cayó. Joder. Aquí. Está perfecto. Así. Y esto es para que no se vea feo. Así. Vale. Quitamos todo esto. Ok. Que aquí ya casi está mi trigo. Y que ya se hace de noche. Vale. Acá quitamos esto. Y... Dormimos para ir... ¡Ay, ya! Joder. Ok. Eh... Divido. Vamos, si de nuevo no me traje el cofre. Si eso iba. Joder. Ah, subimos. Ok. Tiene que quedar bien. Pero aquí le... Tapar... Tapé... Así. Vale. Y... Esto me lo... Hago así. Y... Vamos a guardar... El mineral... Lo guardo. Sí. O solamente que me haga una armadura por aquí en la gorita. Vale. Que voy a dejar una mesa de crátero aquí arriba. Para no estar subiendo y bajando. Vale. ¿Dónde la dejo? Aquí. Y que me haga un peto. Un peto. Y... Un pantalón. Vale, que ya tengo... Ya tengo un pantalón. Y mi peto. Ok. Ahora sí. Vamos. Sí, vamos. Espérenme que... Vamos ahora sí. Vale, a ver si no me caigo. Tengo esto. Y esto. Vale, tengo dos stacks. Ok. Ok. Vale. Esto así. Esto así. Para que no me caiga cuando regrese. Ok. Así. Vamos. Venga, vale. Ah, comida. Perfecto. Que bueno que... Que me he acordado. Vale, tengo diez de estas. Ok. Vale, venga. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Vale. Y que vamos a dar vuelta aquí. Perfecto. Así está bien. Vale. Vamos, vamos a la acción. Vamos. Tres, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ah, genial. Vale, esto quedó muy bien. Ok. Ok, ahora vamos a subir. Vale. Vale. Que es una champivaca. Un libro. Dice, bienvenido a la lectura del mundo. Dice, no es el planeta, bienvenido, sabe, sabe qué dice. Vale. Vamos aquí abajo. Vamos a tomar todo esto. Y tomamos todo esto. Perfecto. Ah, joder. Que no se ve nada. Vale. Aquí ya no hay nada. Ah, joder. Vale, supongo que no había nada. Vamos esto aquí para trocar unos. Y, aplicamos aquí. Vale, regresamos. Ah, joder. Vale, que no llevamos esto. Vale. Vale. Vale, solo que estas no sé cómo se duplican los para que se hagan más. No sé cómo se hace. Vale, pero creo que son los plantándolas, me parece. Me parece, me parece, me parece, me parece. La champivaca. ¿Qué hago con ella? ¿La mato? No, no quiero que se caiga. Así que... La champivaqueña. ¿Qué la vamos a dejar? Vale. ¿Aquí no hay nada? No. Vale. Vale, ese sol se ve muy tentador, pero no sé si ir. O sea, ¿qué tal si me matan? No, no puedo creerlo. Vale, vamos a eso. Sí, pero tenemos que poner más hidra. Aquí vamos a poner esto. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vale, ya tenemos todo esto. Esto. Vale. Creo que así está bien. Y regresamos. Vale. Perfecto. Que va bien. Esto me va bien. Necesito pelear con mobs. Con mobs, perdón. Vale, pero no hay nada, así que... ¿Sabéis lo de allá? También se ve que tiene algo, pero creo que es parkour. Parkour. Bueno, no hay nada. No sé si... Antes de nada. Necesito... Necesito ver si ya... No, no. Un huevo. Vale. ¿Cómo las hago para que se reproduzcan? Zanahorias. Ah, genial. Mis zanahorias. Ya están. Y... Esto aquí. Vale. Cerditos. Ay. ¿No las quieren? Vale. Me ha dado un cerdito. ¿Y las sandías para quién eran? Creo que eran para las vacas. No, no. Para las ovejas. Pollitos. No, para nada. Entonces, vámonos. Joder. Vale. Ah, genial. Perfecto. Vamos a... Todo esto por aquí. Vale. Y voy a plantar... Esto. Ah, qué mierda. Vale. Aquí a medio esto también. Perfecto. Pero esto... Esto no va bien aquí. Esto le tapo aquí. Vale. Vale, vale. Vale. Esto así. No quiero que pase algo grave. Esto aquí. Ah, los hongos y las setas. ¿Qué hago con ellas? A ver. Vale. Solamente que... Solamente que... Solamente que... A ver, a ver. Necesito pensar en algo. Piensa, piensa, piensa. Vale. Solamente que me haga esto, pero no... No sé. Vale. Así. Ok. Pienso que con esto está bien. Y... Vale. Perfecto. Dormir. Vale. Que esto me va muy bien, eh. Ok. Seguimos. Vale. Como vemos, vamos a... Va bien. Vale. Bueno, pues amigos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, suscríbanse y compartan este video con sus amigos. Bueno. Chao. Y vamos a... Adiós.